esperaba otra cosa pero creo que puede llegar a ser un producto que puede llegar a gustar y a entretener bastante buenas como va bienvenidos a un nuevo episodio de nunca se dijo peor este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series y hoy vamos a estar hablando del mundo del cine porque se acaba de estrenar hoy mismo va hoy día que estoy grabando la crítica 23 de julio del 2021 en el servicio de streaming netflix la película alemana blood red sky o cielo rojo sangre esta es una película de terror barra suspenso y acción que se estará desarrollando casi enteramente dentro de un avión donde tendremos esa típica historia cliché de terroristas tomando el control del avión para sus medios y objetivos propios pero acá viene lo novedoso que nuestra protagonista que estaremos siguiendo casi desde el comienzo de la película cuenta con una enfermedad y esta enfermedad va a ser de gran gran importancia e influencia en lo que es la historia y el desarrollo de la película porque significará que las cosas se vuelvan un poco locas la película toma una decisión bastante acertada en cómo va a comenzar el film siendo que comienza con prácticamente la resolución del conflicto que se desarrolla en el avión donde veremos algún superviviente de este hecho ocurrido y le estarán preguntando a las autoridades qué es lo que pasó que necesitan explicaciones y ahí es cuando tenemos un flashback que durará casi toda la película y veremos qué es lo que pasó en esa toma de rehenes en ese avión que iba desde berlín hasta nueva york y por qué digo que es bastante acertada esta decisión de comenzar el film de esa manera porque primero está generando casi un enganche automático con el espectador donde la audiencia se plantee y se pregunte cómo es que llegamos a esa situación algo que hay que decir bastante de entrada es que los terroristas y cómo están representados estos personajes en Blood Red Sky son algo bastante clichés y hay uno en particular que me parece que está escrito de una manera e interpretado de una manera muy exagerada que tiene su por qué de cara al final de la película por qué necesitaban un personaje así se justifica pero hasta que yo no sé por qué era necesario que escriban y presenten un personaje de esa forma a mí me molestó durante gran porción de la misma luego hay otros terroristas que se comportan de una manera más lógica entendible y no sé nunca estuve en una situación así pero siento que hasta natural a ver lo que yo me planteo es vos sos la persona que está secuestrando el avión sos la persona que tiene las armas y estás tomando de pura sorpresa a un montón de tripulantes a un montón de pasajeros que están más que asustados que no se esperaban algo así y que lo único que quieren es que se termine todo lo más pronto posible y volver a sus vidas normales aterrizar y olvidarse del hecho ¿por qué vos como secuestrador, como terrorista tenés que ser tan violento? tenés que putear y maldecir tanto tenés que golpear a las personas ¿por qué te comportas así? vos sos la persona que tiene el arma ni un personaje, ni un personaje de los pasajeros se comportó de una manera para que ellos tengan que reaccionar y matar personas hay un momento en donde un personaje sí hace algo extraño pero es uno y hasta que pasa ese momento ya ellos se venían comportando de esa manera de esa manera violenta y que para mí no tiene sentido simplemente se comportan así para que vos como espectador sientas que son tipos peligrosos pero nada más yo la verdad le tenía muchas ganas a esta película porque presentaba una idea innovadora dentro de lo que es un relato mega cliché así que ganas le tenía sentía que podía llegar a ser un gran producto de entretenimiento y lo que me terminé llevando es que es un producto mediocre pero ojo no tomen esta opinión como una representación super negativa de lo que es la película no tomen que el significado de mediocridad está relacionado con algo malo simplemente de que siento que podría haber estado mejor que se podría haber ejecutado de otra manera pero también acá uno empieza a jugar mucho con lo que es la opinión personal y lo que uno esperaba de una película versus lo que termina siendo y siempre hay que criticar siempre hay que opinar sobre lo que termina siendo ese contenido y no sobre lo que podría haber sido habiendo dicho eso voy a comentar lo que yo esperaba a partir de los primeros minutos planteados en la película si querés abandonar acá la crítica porque voy a ahondar un poquitito en spoilers y lo que termina sucediendo en la cinta te voy a decir de que la película como entretenimiento funciona para mí se decae bastante luego de que pasa esa primera secuencia inicial que mencioné antes hasta que hay un desmadre absoluto de la situación ya llegando a los 40 minutos finales más o menos hay una hora que es pura construcción para llegar a ese momento de que a mí no me atrapó tanto llegué al disfrute de cara al final en esos 40 minutos finales pero ahora sí quiero hablar un poquito de lo que terminó siendo la película y lo que yo creo que podría haber estado mejor siempre y cuando les vuelvo a remarcar es una opinión netamente personal para vos lo que viste quizás fue fascinante y te encantó a mí me entretuvo como bien dije de cara al final recién y que terminan haciendo un poco lo que yo quería que sea la película pero igualmente sentí que falló en algo hubo una ejecución que quizás no fue la mejor sentía y siento que es un producto que podría haber estado mejor que es mejorable más o menos a la hora de la película tenemos un hecho que es revelador para la audiencia un poco porque más o menos lo podías ir intuyendo pero es revelador para lo que es la tripulación y los terroristas ¿cuál es ese hecho? el hecho de que nuestra protagonista es un vampiro es un monstruo ahí pensé ojo mira si la película se reconvierte totalmente y tuvimos una hora más o menos de una protagonista que lo que quería era salvar a su hijo cuidarlo en un hecho horrible que está viviendo y que luego cuando es liberado su ser ahora natural que es ser un vampiro la película convierte o reconvierte a la protagonista en antagonista y los terroristas que eran hasta ese momento los malos se convierten no en buenos pero en una especie de antihéroes para tratar de aliarse con la tripulación y salvarse entre todos eso es lo que yo creía que podría haber sido esta película que cómo se podría haber desarrollado que si bien tuvimos una especie de flashback en la protagonista en la madre de la película sobre cómo se contagia este virus cómo se convierte cómo es mordida por otro vampiro yo creí que cuando ella se desata su parte humana se pierde empieza a no tener tantos recuerdos y tanto control sobre su cuerpo y comienza a ser una especie de animal de un monstruo que necesita alimentarse y beber sangre y ahí se convierte todo en una especie de train to Busan que es lo que yo pensaba que podía llegar a ser esta película pero en el aire en un avión y no con zombies si con vampiros y en donde ahora la madre tiene que luchar constantemente contra su ser para tratar de impedir de no matar absolutamente a todos y convertirlos en vampiros yo pensé que el foco de la película iba a ser eso que íbamos a ver una especie de flashback para entender que todavía ella es una persona humana de cómo se estuvo cuidando estas últimas semanas estos últimos años para tratar de por ejemplo no matar a su hijo y no bebérselo o no convertirlo y buscar su humanidad a partir de esos flashbacks y además conocerla más y por otro lado tendríamos esta locura absoluta de todos luchando contra vampiros y ella siendo como la madre de todos y matando pasajero por pasajero convirtiéndolos en vampiros mientras luchaba consigo misma y por el otro lado tenés a los terroristas que de alguna manera tendrían su camino de redención de la locura que estaban haciendo y planteando en ese avión tratando de bueno salvarse ellos mismos como salvar a los pasajeros frente a una amenaza aún peor de lo que ellos eran podemos llegar a decir de que la película termina siendo algo así en los últimos 40 minutos pero toman un camino diferente porque ahí aparece ese terrorista que a mí no me gustaba me parecía un exagerado lo que hace es el convertirse en vampiro y ahí ahí es cuando comienza todo el quilombo no es que lo causa la madre la protagonista pero igualmente como no se dio realmente lo que yo quería que quizás vos escuchás lo que yo dije y decís pero para lo tuviste o decís no creo que es mucho mejor lo que terminamos viendo puede ser tranquilamente todos estamos en lo correcto a nuestra manera pero por eso vuelvo a recalcar que los últimos 40 minutos si bien toma un camino distinto al que yo pensaba y quería para este relato empecé a disfrutar la película una lástima que tuve que ver una hora y 20 de un contenido que quizás mucho no me estaba llamando la atención y otra pregunta que quería plantear es creo que más o menos todos sentimos más que nada en el final de que esto era muy probable que se estaba apuntando de cara a una franquicia la primera película podría haber sido en el avión y como después se empieza a propagar de manera terrible el hecho de los vampiros y que luego cuando llegan a la tierra y no pueden las autoridades la policía parar a estos monstruos todo se iba a terminar inundando de vampiros en el aeropuerto y en todos lados pero de alguna manera esa posibilidad de franquicia la terminan matando no quiere decir de que si esta película tuvo y va a tener una cantidad de visitas espectaculares en Netflix tiene muy buenas críticas y la gente habla y les gusta en una secuela muestran de que uno de los vampiros terminó sobreviviendo a la explosión que puede llegar a pasar tranquilamente y que terminó mordiendo a un guardia de seguridad del aeropuerto y se volvió a propagar todo y la secuela se llame Blood Red Earth no se o de otra manera y tengamos una secuela y hagan toda una franquicia de esto en Netflix puede llegar a pasar pero más que tranquilamente así que bueno la verdad esa es mi opinión como producto de entretenimiento por ejemplo para un viernes a la noche yo no creo que te falle así que bueno ahora es tu turno decirme acá abajo en los comentarios que es lo que opinas si te gustó o no te gustó si esperabas otra cosa que te parece mejor lo que yo termino planteando es lo que termina planteando la película en sí te entretuvo o no te entretuvo ¿la recomendarías? déjame todo eso acá abajo que voy a estar leyéndote si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal por favor suscríbete y ponle me gusta a este video y por qué no compartir con tus amigos cinéfilos que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal muy bien sabés que me podés encontrar en Instagram como nunca se dijo peor y que nos podemos volver a ver en un próximo episodio un próximo episodio un próximo episodio